Lo único que le puedo decir en este tema de Hijo del Ninja en contra del Dr. Wagner Jr. es lo siguiente La afición de Monterrey le urge a la afición regia le urge aprender a distinguir las cosas porque a mi comentarista de lucha libre necesito comentar lo que veo a partir de que el señor entra a la arena entrando a la arena uno ya puede criticar el trabajo del Hijo del Ninja o del Símbolo o de Big Neurosis o de Conan Big o de cualquier luchador hasta del mismo santo de Blue Demon del Perro del Ciber del Solar de Negro Navarro de Mil Máscar de Dos Caras pisando una arena de lucha libre ya se convierte en el luchador que debe ser ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí Pero cuando el señor o los señores están en televisión en los programas de multimedios llámese las noches del fútbol llámese Acábatelo llámese Viva la Vi llámese de Estardes llámese como se llame yo no puedo criticar el trabajo porque ahí no son luchadores ahí son unos conductores de televisión son unos personajes de televisión animadores entonces como lo quieras llamar pero una cosa es la lucha libre y otra cosa es la televisión nosotros tenemos que entender que son dos cosas distintas porque yo no veo a un La Park enfrentando al Hijo del Ninja Acábatelo estamos de acuerdo yo no veo a un Hijo del Santo enfrentando a Conan Big en las noches del fútbol yo no veo a un Dr. Wagner enfrentando a un símbolo en Estardes el día que en estos programas o a nivel nacional haya un cuadrilátero y estén los señores haciendo lucha libre en ese programa yo voy a poder criticarlos pero por el momento lo que yo puedo criticar o lo que yo puedo juzgar es como bailan si el ninja baila bien la del delfín o no la baila bien si bailan bien la de puro licenciado o no la bailan bien eso es lo que me correspondería poder criticar cuando ellos están en televisión mientras ellos estén en televisión ellos son de televisión pero cuando ellos pisan el ring de arena colisó de Monterrey o de cualquier lugar siendo una arena de lucha libre yo tengo que criticar lo que es lucha libre eso es lo que la gente no termina de entender eso es lo que la gente no termina de ver no termina de comprender que son dos puntos distintos uno es azul el otro es rojo uno es sí el otro es no uno es la puerta de entrada y el otro es la puerta de salida punto mientras la gente no termine de apreciar y de entender esto vamos a seguir con el mismo círculo es un círculo que no va a terminar porque la gente dice oye hacen payasadas me temo a decirles si tú la quieres llamar payasada ese es punto del aficionado y para su triste noticia no van a terminar va todo el 2015 y todo el 2016 mientras que el empresario le siga reedituando el negocio esto va a seguir cierto ya no va a venir ni urca ya no va a venir ya no va a subir poncho de nigris ya no va a subir el pato zambrano ya no va a subir regalito ya no va a subir besares ya no va a subir chavana ya no va a venir jorge castro ya no van a subir ellos ya no están ellos ya no ya no van a estar en un cuadrilátero por lo menos en el año que lo hemos visto pero conan big ahí va a seguir luchando contra el ciber luchando contra el perro el hijo del ninja ahí va a seguir luchando contra bagner yo no sé si vaya a luchar con el perro contra blue demon contra el santo yo no sé si en algún momento el símbolo vaya a querer enfrentar a un jack evans a un teddy hard a un angélico a un fantasma a un tejano o si big neurosis quiere enfrentar a un super porky o a alguien de los brazos o a máximo a bucanero a choker o a alguien yo no sé qué vaya a pasar pero lo cierto es que el hijo del ninja tuvo un altercado con doctor bagner junior ya se lanzó el reto doctor bagner junior todavía no responde las llamadas todavía no responde los mensajes pero siguen una guerra de declaraciones a través de las redes sociales que déjame decirte que han estado con picos muy altos con visitas muy altas ha generado muchos clics ha generado muchos retweets ha generado muchos fabs en twitter ha generado muchos likes muchos comentarios y eso es algo positivo porque la gente de monterrey sigue dando de qué hablar y si esto del hijo del ninja contra doctor bagner junior se concreta pudiéramos hablar depende de cómo se ven las cosas de algo de una rivalidad del norte que eso es lo que necesitamos el norte no puede vivir de las luchas nacionales que hace triple a o que hace el consejo no señor necesitamos rivalidades aquí aquí en monterrey rivalidades con gente del norte no que venga el mesías contra el cibernético no que venga el perro contra el mesías o no que venga alberto del río contra el tejano contra el perro no la gente del norte es algo especial la gente de monterrey es algo especial por eso necesitamos rivalidades acá y ojalá que la lucha del hijo del ninja contra el doctor Wagner sea concreta eso es lo que pues creo que resta decir y que bueno que será esto casi casi finalizando el 2015 Nacho Rodríguez como estas muy buenos días eso